Mientras que en todo el planeta se celebra hoy el Día de la Tierra, en las Naciones Unidas y Nueva York, los líderes mundiales harán historia cuando más de 100 países, incluyendo los Estados Unidos, firmen el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Todos debemos aprovechar el impulso generado en París para construir un futuro de energía limpia para nosotros, nuestros hijos y nietos. ¡Feliz Día de la Tierra! ¡Gracias!